por Miami C&C, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. ¡Hola, hola! ¡Feliz tarde del viernes! ¡Qué alegría conectarme con ustedes a través de la señal de EBTV! Esto es EBTV con lo mejor del entretenimiento, con todas esas noticias que son virales y que le dan la vuelta al mundo 2.0. Además hablaremos de entretenimiento, de arte, de moda, de tendencias y de muchas cosas más que yo estoy seguro que a ustedes les interesa y por supuesto los buenos tips como este, señores, y es que descarguen a través de este código QR o QR, como dice mi amada Vicky Moreno, para que tengan acceso a todo el contenido premium que tenemos en nuestra super aplicación EBTV Plus para todos ustedes, pero además, señores, otro super tip es que vayan corriendo a nuestro canal de YouTube que pueden ver aquí abajo, como ven, la dirección es youtube.com diagonal EBTV Miami para que se suscriban, activen la campanita con las notificaciones, nos dejen sus comentarios y por supuesto el super like para saber que les gusta nuestra programación. Este viernes es un viernes muy especial porque tenemos a dos personas queridas, respetadas, talentosas de cumpleaños en la familia de EBTV, así que pido un fuerte aplauso porque hoy cumple en años mi querida Jessica Vallenilla Lacatuar. ¿Dónde está el video? Por favor, la quiero ver ahí celebrando. ¿Qué pasó? Ahí está, llena de globos, de balloons, como nos toca decir a los que estamos aquí en los Estados Unidos. Feliz cumpleaños, mi querida Jessica y también feliz cumpleaños para Luis Medina, quien nos tiene en forma cada semana con su sección en equipo aquí en EBTV. Y ahora, amigos, me toca... ¡Eso! ¡Lacatuar en vivo! ¡Wow, wow, wow! Feliz cumpleaños, mi querida Jessica. ¡Qué placer y qué privilegio trabajar contigo día a día! Y ahora bien, señores, se acabó lo de estar felicitando a la gente, a mi Jessica y a Mr. Luis Medina, quienes están de cumpleaños, para pasar a una noticia completamente viral del día de hoy. Y es que Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California y, por supuesto, actor, hizo un llamado apasionado al pueblo ruso en un video publicado en las redes sociales, pidiéndoles que resistan a la desinformación de su país, mientras continúa la devastadora invasión de Ucrania. Schwarzenegger dijo que estaba enviando este mensaje a través de varios canales diferentes para los ciudadanos y soldados rusos, y esperaba que su mensaje sobre las atrocidades cometidas por su gobierno y el ejército pudiera abrirse paso. El video publicado en Twitter tenía más de 15 millones de vistas. Ucrania no comenzó esta guerra. Ni los nacionalistas, ni los nazis, dijo. Aquellos en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. El presidente ruso Vladimir Putin y los funcionarios del gobierno han hecho acusaciones falsas hacia Ucrania como sus motivaciones para la invasión, diciendo sin fundamento que el país debe desnazificarse. Hay cosas que están sucediendo en el mundo que se les ocultan, cosas terribles que deben saber. Así lo dijo Schwarzenegger en este video viral. La literatura, escribir, regalar palabras, letras, a eso se dedica mi invitada de este primer bloque. Ella es comunicadora social, trabaja en medios de comunicación, la conocí trabajando en otro canal, ahora tengo contacto con ella porque trabaja en una empresa que tiene que ver con nosotros, los actores, pero no vino a hablar de eso, sino nos vino a hablar de este libro, Entre Blanco y Negro, con nosotros a Salea Esquerra, aquí en el estudio. Bienvenida, fin querida. Gracias, mi Fili, gracias, gracias, gracias. Sí, hemos coincidido en muchísimos lados, desde canales, todo, pero nada, esto es lo que me hace más feliz. Qué bonito. Venir a traerte este bebé. Me encanta, me encanta poder hablarles de Entre Blanco y Negro. Yo me lo leí literal en dos sentadas, iba a decir en una, pero fueron dos, ahorita que hago memoria. Y es un libro que se ve que viene del corazón. Son poemas, frases, extractos que nos van llenando como de emociones lindas. Es eso, son cartas, es una recopilación de cartas, de poemas. Es un diario, es una especie de diario, pero yo lo llamo ahora como una oda a la vulnerabilidad. Lo que realmente representa el libro es abrirse, es mostrar tus lados vulnerables, tus lados claros, tus lados oscuros, tus grises. Es ese encuentro, tiene tres capítulos, el capítulo blanco, el capítulo gris y el capítulo negro. Y va mostrando un poquito como ese descubrimiento hacia cada una de las etapas por las que uno pasa. ¿Tú sientes que la vida es así? ¿Es entre blanco y negro? ¿O tiene matices de grises? Yo siento, bueno, yo creo que la vida está llena de colores. Ah, muy bien. Pero entre esos colores está el blanco de un extremo y está el negro del otro, claro que sí. Y pasamos por momentos muy profundos y muy intensos. Pero cuando estamos en el lado negro y en lo más oscuro es cuando esa chispita se enciende y se prende la luz y nos vemos más brillantes todavía. Y descubrimos muchísimo. Como dices aquí, dos gotas de agua jamás serán iguales. Es así, qué belleza. Sí, una serie de palabras. Y pasa algo súper lindo en este libro o hay algo súper hermoso. Primero es que tienes el prólogo de Ariana Arteaga Quintero de Arianuchis. Conocida periodista, locutora de radio. Y además que la editorial que te hizo el libro es Mi Casa, Paquidermo. Sí, cuando vi eso no lo podía creer. Decía de verdad que estamos todos unidos por un hilito ahí invisible, maravilloso. Maravilloso. Conectado. La gente de Paquidermo está haciendo un trabajo maravilloso con los autores independientes como es el caso de Azalea. Azalea, ¿siempre habías pensado escribir? Siempre quise escribir, pensaba escribir ficción. Y resulta que nada, logré esta recopilación, se la mostré a Andrea de Paquidermo que es además de mi editora, prácticamente mi terapeuta. Y me dijo, está genial, esto ya está listo, vamos a armarlo, vamos a ponerlo en orden y vamos a lanzarlo. Y vamos a comprarlo. Fue así, fue súper rápido. Y vamos a comprarlo. Por favor. ¿Cómo hacemos para comprarlo? Tienes la pantalla de EBTB y nuestros millones de suscriptores para que, bueno, los invites a comprar entre blanco y negro. Este bebé, este hijo mío entre blanco y negro está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon. También, bueno, yo lo tengo, personas conocidas que estén cerca de mí, también yo se los puedo entregar, pero está en Amazon, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Australia. Y pronto va a estar en Latinoamérica también. Ya muy, muy pronto va a estar en Latinoamérica. Amo mi prólogo. Bellísimo el prólogo, bellísimo cada una de las páginas del libro. Y de verdad es una lectura que lo pueden tener en la mesita de noche y regresar a él cada vez que quieran. No es porque lo hayan leído una vez. Y se ve hermoso. Y además se ve hermoso, es verdad. Porque hicieron un trabajo de ella. Es de Paquidermo, del equipo de Paquidermo. Genial. Bueno, ya lo saben, entre blanco y negro, entre esos dos extremos, está la vida llena de colores. Con esto hacemos una pausa y al regreso la princesa del llano viene a traernos Joropo, Arpa 4 y Maraca. Ya venimos con más. Gracias, bebé. Gracias. 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 Gracias.